La Casa de la Cámara hay mucho ambiente mucho movimiento Estamos en el Malecón, en La Habana, Cuba y en el fondo, ahí se ven unos rayos o truenos es el Huracán Erika, que va rumbo a Florida, Miami pero aquí, hasta ahorita va a estar muy bien el clima está un poco caluroso, pero está haciendo airecito, entonces es bien rico y llegamos aquí al Malecón, hay muchas, bueno en todo el Malecón hay casas y edificios ya muy llenos que prácticamente se están desmoronando entonces mañana vamos a tener un recorrido con esas construcciones y bueno, vamos a disfrutar ahorita el Malecón en la noche La gente viene aquí al Malecón en las noches a pasear o a platicar de Charnovio se los queríamos enseñar también Esta es la arquitectura en las orillas del Malecón este es el paseo del Prado en La Habana y es un paso peatonal, como para caminar, en medio de una avenida, un tipo camellón está alumbrado, hay banquitas y pues en Boca vienes desde el centro de La Habana hasta el Malecón este es un bonito paseo para venir a caminar y vean, hay unos niños jugando y hay muchas familias y te lleva hasta el Capitolio del Capitolio hasta el Malecón es correcto y 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